de prenda pero todo eso es fantasía y más me llevo el chaleco me llevo para la vainita que veo llevamos una plamita y una vaina fu 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 y movamos fúdica que estamos coronados sólo hicimos entre tres tú sabes o parece como que algo algo el tipo le llegó a la compra venta que fue y vio entiende eso fue como a los dos meses que el tipo como que le llegó porque empeñamos un efecto un artículo una compra venta y lo sacan a la luz y el tipo dio con él muchacho cuando se tiran cuando me hacen esa vuelta ya porque el efecto yo lo empeño en mi nombre ellos me hallan a la casa tú cuando bien y que lo que yo siento el ruido saludos mi gente bienvenidos una vez más aquí aquí ya te vi como siempre le damos la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día esperemos que estén todo bien donde quiera que se encuentren muchas bendiciones para el que me sigue y el que no me sigue también que esperemos que algún día se suscriban a mi canal activen la campanita para que disfruten de mi contenido bueno mi gente hoy venimos con una historia y estamos con un personaje un personaje he conocido mío y por eso decidí hacerle este este contenido porque el carajito la corrió toda ha pasado ha pasado la mil y una en verdad en la calle y hoy la más esta entrevista le vino va a contar esa vivencia una vivencia de terror que ha tenido en la calle en verdad esperemos que le den mucho la ya este vídeo y comenten ahí abajo así que mi gente vamos allá creo que manito al público porque yo me sé tu nombre el pool el b o sea yo me sé el nombre tuyo diéselo tú mismo al público bueno mi nombre es amauri pero me conocen como aria la rabia la mayoría de gente me conocen como la rabia de donde dónde viene la rabia en verdad no la rabia me lo pusieron fueron los compañeros míos cuando veían las acciones mía o sea por la magnitud que yo bregaba al contrario que me quería bregar a mí si tú eres del sector de isabelita si yo te conozco pero no sé en verdad si eres de aquí de este sector si yo soy de aquí de este sector o sea yo sí nací y creado aquí en los farallones aquí por la calle a por ahí con cinco y me mudé por aquí en los farallones vivo ahí en la luperón entiende pero yo nunca he salido del entorno yo bueno yo quiero que tú nos cuentes esa vivencia tuya en la calle desde un principio como fue que tú comenzaste la calle tu niñez como fue como te creaste yo me crié en verdad en mí en mi niñez al principio yo estaba fluyendo bacano yo era un chamaquito que estudiaba y vaina pero que hubiera un par de fallos que en lo que condujo que yo entiende salga para calle josé y ahí toparme con malas influencias malas amistades me entiende y por eso fue que vino el fracaso o sea más o menos parte de cuando yo cogí la calle cuando yo tenía que josé a yo estando un menorcito de 12 13 años como ejemplo mire mi papá me compraba a mí cuando yo era el chamaquito unos pantalones muchísimo y grandísimo de que yo va a crecer que esto me compraba los tenis también grandes y yo que él sabe a 6 él me lo compraba 7 entonces los compañeros míos la escuela ni se curaban conmigo me decían allá el gato con botas que esto se curaban porque y yo no les he escuchado a mi papá y me decía no que tú no trabaja que usted sabe que yo te puedo cumplir un pie un tenía tu medida que después a los tres meses lo deja porque todo va creciendo entonces no me gustaba la actitud como él quería fluir conmigo y yo porque él me quería vestir como él quiere me compraba unos gorduros y que ese tiempo lo que tenían las rayas y entonces yo decidí a bajar para venir de españa porque yo tenía un compañero que siempre andaba bonito el recreo tenía pila de cuarto para regalarle merienda a la amiguita entonces él era que brillaba y uno para no quedarse traje un coño yo me limpia bota también y él me ayudó a coger una caja de arena que está tratada empezamos a ensamblar hice mi limpia bota guillado fufu muchacho cojo para venir de españa ya me estoy juntando con ahí conocí al difunto 27 está en 27 a peluche a muñeco conocido a ronald también apapolo siempre me tocaba con llango por allá abajo en la verida españa por ahí y tú es que para tu limpia zapatos y tú tenía que pelear con todo eso limpia bota para tú tener brilla y porque nadie quería más limpia bota y ya tú sabes y así fue que fui yo fluyendo para yo comprarme de que lo que yo necesite con mí con mi dinero porque mi papá me quería comprar lo que él quiera no hice en la primera semana cuando empecé a limpiar zapatos hice como en ese tiempo yo hice como 200 pesos ajunté yo que 200 pesos eran como 2000 ahora también tiene guillo fue ahí compré mis zapatos y mi vainita compré mi flow y siempre iba fluyendo que pasa el papá mío me daba una pela cuando se dio cuenta que yo estaba limpiando zapatos no guste no ha sido para limpiar zapatos que usted no puede estar mentándose con muchachos por ahí que esto fue todos los días me daba una pela hasta que se cansó me dio banda ahí aprendí que sabe a consumir sustancias cannabis vainita estaba fuera de lo normal porque los limpiabotes te sabe que anda en ruling oye te sorprendido con algo que soy yo no lo había escuchado en un padre entonces tú me está diciendo a mí que tú querías trabajar le cogiste una limpia bota y te pudiste limpiar zapatos y tu papá te daba una pela porque tú era limpia bota sí que yo estaba muy menor que yo no nací para limpiar zapatos que yo tengo que adaptarme a lo que él me pueda dar que a lo que yo pueda comprar y a mí no me gusta ver el sistema porque yo siempre ha querido está bacano y anda bacano representable porque tú estaba trabajando tú no estaba haciendo nada nada malo era trabajo es un trabajo limpia zapatos el viejo mío era un viejo reto en verdad es un viejo reto todavía pero ya no vivimos juntos me entiende está bien que sea reto y todo pero que tiene de malo limpia zapatos si es un trabajo no le yo no le veo nadie nada de malo malo es que tú te tiré a la calle a robar atracar hace fechoría mala eso yo le veo no porque en realidad en realidad yo te estoy diciendo el inicio como yo empecé a fluir porque por vía de de yo salía o sea que vaya me tope con un par de chamaquitos que iban subiendo para los movimientos de cuba y miti entiende y fuimos subiendo con el detalle y cogimos la de la delincuencia fea hay mucho me entiende que hoy en día no tan ahora mismo respirando para el de para que estamos en toque un poquito desde el inicio tuyo cuando tú elegiste o ya otro lejiste agua tú entraste a la delincuencia yo entré a la delincuencia cuando yo tenía más o menos 15 16 y yo empecé a hacer coro con yo el conyancobito los muchachos y nosotros el que no era de nación en ese tiempo no se daba una menor no podía ir a los paris porque lo contrario entonces yo ingresé a la a la nación a lo king yo confía con el difunto sandy break era la primera del capítulo corría con con santico no que le decían a don y que era la suprema entiende gente sufrida que venían con ese sistema fue de para que el lado saben a de naciones de uno se topaban los muchachos una vez me tope yo con el difunto sataná que dios lo tengo en su gloria él me jaló a mí un cuchillo y yo tenía un machete de cuchillo era más largo qué pasa muchachos desde que nosotros nos cuadramos que él no tiró pero que ellos se tiran una manada para allá para el clavo a pelear se tiran los sangre a tirar a pelear con los kim para acá abajo en una guagua todo el mundo jaló que el que estaba al pelo corrió por su vida pero eso fue un bobo del diantre muchacho yo me había atariado pero hice mi diligencia me entiendes nunca le perdí la vaina y él está 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 conmigo y lo corrito pero que eran demasiado y se me de la gente fue un nuevo vivo y me clave un callejón te sabe un me clave pero en realidad en realidad ante el que no era de nación no no sonaba no se daba una menorcita ni nada porque eso lo que le gusta a las mujeres entiendes el sonido no importa que te maten tú te abode o te frisen en la cárcel por ahí ya sea que te canten 30 lo que sea de ellos lo que les gusta los tigres que tengan el sonido eso no son todas las mujeres que hacen que piensan así no yo te digo en ese tiempo en ese entorno que el que no tenía un sonido de que y si le quería un manacito aquí que arrebató esto allí que fulano es de la vaina que fulano vende tu perfaciente esos son los sonidos que le gustan a las mujeres que tú tenga un sonido no importa cuál sea la consecuencia que venga sino que tenga un sonido delitivo síguenos hablando entonces de la trayectoria tuya el comienzo de la delincuencia de la nación tuviste enfrentamiento con machete ese fuerte para ahí fue que tú comenzaste y de ahí para allá de ahí para allá la vaina fue cambiando en verdad porque de antes el que tenía una chilena controlaba de villaduarte para acá el que tenía una chilena pero uno coge el artista g1 lo que anda ver a concluir con cuchillo de cuchillo chilenita yo a través de través de la trayectoria y vaina yo me fui mezclando con gente que o sea yo practicaba bolseo y me conocí con gente de paquel lado yo practicaba bolseo allá con leo gómez en el club aquí pero las centrales allá que está el verdadero club en el club bomberos allá en los guandules exacto el bomberito ahí yo conocí al difunto niñín que andaba duro con conocí a hochi de las de la ciénaga hacía coro con esa gente que era muchacho de nano el sicario desde los malos coritas de él que andaban dándole a la gente de verdad que no andaban en eso ahí conocí al difunto rolfi del luperón con mucha gente lo hubiera los comentarios de ello me entiende son difuntos que yo cogí la calle feo con ellos porque que yo andaba en otro perímetro del tener sistema de para que el lado aquí era con un cuchillo esa gente andaban con vainas reales era dándole a la gente han dediqué que se había un sonido de que que gente con oro esa gente se tiraba mera suerte a verdad entiende la mayoría de veces coronaban para veces entiende y por eso hoy en día tan porque han caído han cayó abatido pero han sorprendido en fragmento delito me entiende y son vaina que yo cogía el titaje con esa gente y ya yo andaba a otro a otro level ya yo no quería dedicar acá con un cuchillo yo andaba era con vaina dura me entiende y sacando la gente de los negocios investigando la banca y de todo pero en verdad en verdad esa gente de lo que me hicieron funda años porque esa gente viene con otra mente esa gente viene fue con que hemos fundido a nosotros a los menores la mayoría la mayoría de las remias chame aquí toque son una sigla conmigo entiende tu bien están hoy en día bobiado y frisado fue por el altitaje que yo traía aquí a la isabelita que penetran aquí me entiende como para mí yo lo conocí lo traje una vez que estaban corriendo uno conoció a fulanita se casó tú sabes fulana conocía el ejecuta y le gusta el barrio se queda aquí pero en verdad en verdad esa gente no confundía en la mente de verdad porque esa gente la corrían de verdad esa gente andaban dándole duro a la gente de todo entiende a nosotros involucraron con ellos cogimos el altitaje de ellos también ya tú sabes muchachos como era que nosotros andaba no me dañé yo se dañó palinver se dañó popo se dañó tita el mismo cacón quería tener la red pero que me entiende chamaquito que corren con uno mirar el difunto chino también nosotros no 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 corría no di que así de que con ese level pero que esa gente de un sistema fue que nosotros que también lo quería no coger pero que un bajo loco se sufre mucho hablan un poquito entonces entonces hablan un poquito de eso ya que tú cogiste ya que tu compañero fueron abatidos ya hablan un poquito entonces de la vivencia tuya de ahí para de ahí para allá como tú seguiste en la delincuencia yo seguí en la delincuencia en verdad yo salí yo yo me salió me salió mal porque todo todo mi apogeo cuando estaba bacano en verdad yo tuve para el antecedente que yo tuve que salir a correr de aquí para el palete para allá entiende por eso lado por la de san pedro por ahí tengo un clavo un tío ahí que yo me calentaba aquí cogía para allá pero qué pasa yo coge para allá una vez que me calenté aquí la policía me estaba buscando que se tiraba de homicidio a mi casa vamos a hacerlo vamos a por parte entiende yo quiero que tú no cuentes lo de lo atrás con la vivencia tuya aquí en la calle lo atrás con los enfrentamientos y esa cosa como tú lo hacía y etcétera entiende la vivencia tuya nivel de a nivel callejera como atracador como rompedor lo que sea pero por parte exactamente o nosotros muchachos nos tirábamos donde sea que hay una vaina santiago como decía hay un trabajo allí y nosotros íbamos por eso bueno por parte el primer delito que tú cometiste para comenzar en la en la calle duro como tú dices la delincuencia cuál fue en juandolio en juandolio ese fue tu primer delito tuya que buscó para juandolio claro un juandolio ahí yo fui con un bolín entiende y el chino fuimos con una cadena ya un turista fue allá cuando le doy al turista tú sabes fu 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 hubo uno que vio uno de los que venden de los que venden caracol y vainas y cadenitas y accesorios en la playa vio y empezó a bocear bueno ladrones muchachos porque hay otra un dt del del politúr que vio fu fu en el enfrentamiento entiende yo pude escaparme pero me fui sentido o sea de tanto tirar y aleja de vaina me han ganado para mí o ya fu yo vine para acá corriendo pero que la cadena un bolín se fue agarran fue al chino ya hubo que esto y lo soltaban para dar el seguimiento cuando lo sueltan al chino agarran a bolín bolín viene aquí estoy jugando ahí estamos jugando dominó y en la esquina fu y me mangan me frenó amor y que es que lo que yo tan claro de todo yo creo que también está hablando mi hermano si en realidad en realidad de lo que usted me está hablando yo no sé cállate que tú está hablando mucho papá papá me ponen la música tú sabes salir fichado bobo lo que son vainas que en verdad uno ahora mismo no no lo puede hacer porque los tiempos han cambiado mente que te pusieron la música como la música o tú no sabes tú está hablando mucho por un par de trompados galleti de todo patada bobo tú sabes cómo esa gente tratan a uno que abusan de su poder porque están te tienen montado con cinco y seis y siete gente en guagua estoy formado y tú sabes cómo que yo actúan con la con lo que están haciendo vaina que no tan indebida y cuando va con pistola y todo pues ya claro pero que ese día fue aquí que me agarran ellos como decían vamos a hablar ya no que estoy frenar aquí frenamos a brisa el paname tiró de motores para antes que vieron quitado frenamos aquí andyokoa a buscar la cadena que él se había vendido pensaba de que que no era de nada en 50 pesos bobo y ahí hubiese en la vuelta salimos fichado hicimos cárcel y de todo el mandan para 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 méxico de san pedro y allá un proceso largo por salir de eso y seguir en la jornada después estoy aquí muchachos y me tiró una vaina para adelante y que con policía que sale que sin la vaina que esto hablamos de la cadena si me pones por el delito de la cadena qué pasó después que tú tú caíte preso no cuando yo caí preso allá yo estaba bobiado porque eso son pedro ya no no quieren saber yo también sacar ser de méxico no quieren saber mucho de los capitaleños porque yo dicen que nosotros tumbamos el gobierno ahí esa gente me tenían en observación que yo no podía ni hablar duro casi querían agarrar de cualquier quiquillita gracias a dios que llegó un para mí o de ahí de igual que tenía un primo aquí que esto me entiende hicimos para en la calle y llegó y el chamaquito no la tenía que estaba preso y lo conocían allá era un preso viejo y ahí estaba más cómodo pero eso fue un un proceso fue dolor con verdad y los compañeros tuyos que pasó con nosotros que estaban en el tumbo de la cadena hubo uno que salió avaliado avalían al chino y avalían a bolín también cuando yo lo tiran que yo frenan yo la porque yo no había visto ellos después de eso estoy hablando que fue una vaina que de cuatro días al chino bolín vino vendió la vaina entonces el chino vino no sé cómo lo soltan pero fue como que le dio un seguimiento porque al otro día lo llanan y él buscó a bolín y bolín intentó embalarse el pan también lo avalían y ahí fue que el bolín vino por mí pero yo no yo no tuve tiempo de si nada ni nada porque ya el vi hablado todo entonces aquí te llevaron para san pedro san pedro mi hermano en el camino madonna me decían mírame tuve que ustedes son tres y hay dos avaliados antes de llegar el peaje tú va a ver que a ti yo te voy a tu plomazo también me decía el cántara que ese es ese policía yo nunca borrado con él porque ese tipo de abuso dolcísimo y hubo uno de mi papá yo que siempre padre familia o entiende el favor luce usted me puede hombre si tú no puede chancear déjeme lo que yo entiendo que sabe que uno se mete en vaina pero no se arrepiente yo le pido que usted sabe y el tipo no tranquilo que te dice uno tranquilo muchachos ya están presos es tranquilo guardia el muchacho tranquilo y ya yo estaba apoyado con el tipo pero yo iba de todo el camino muchacho cuando ese tipo me dijo así que quedó avaliado que antes de pasar el peaje te voy a dar tu plomazo yo me ponía blanquito para yo me quería fugar de esa guagua yo quería salir a tener alibola recuperado la cadena entonces si ellos vinieron mangan en coa fue un motorista de ahí de la parada que le dice o coa muy conocido fulo elevan yo como a fuertal y ellos ya tú sabes la recuperan y qué pasó qué tiempo tú hiciste ahí en la cárcel de san pedro por ese robo por ese atraco no es por ese atraco yo no hice mucha cárcel y eso como un mes y dos semanas me va a tardar si un mes y dos semanas porque me probaron una ofensita y una vaina yo era menor cuando eso eso me ayudó mucho cuánto años tenía que tenía 16 para 17 rabia y después que tú saliste de esa cárcel que hiciste ese ese tiempecito ya que fue un tiempo corto como tú saliste de ya que de seguiste la calle más picante claro después yo hice cárcel ajá yo por no no por parte después que tú saliste de ahí que tú seguiste cometiendo qué tipo de delito cometí o después de ahí a mí me tiran un policía para adelante y que el tipo sale que deja la pitola y que esto entonces nos metimos a la casa del tipo porque me tiran esa casa para adelante muchachos cuando me tiramos ya que voy buscando y que la pitola que dice que está ahí en la gaveta tiene que decir que hay un cofre de prenda que esto es usar me vendieron un sueño que cuando vamos allá la pitola no está ahí ahí está el cofre de prenda pero todo eso es fantasía y me llevo el chaleco me llevo para la vainita que veo llevamos una plamita una vaina fu 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 y movamos fúdica que estamos coronados sólo hicimos entre tres tú sabes o parece como que algo algo el tipo le llegó a la compra venta que fue y vio entiende eso fue como a los dos meses que el tipo como que le llegó porque empeñamos un efecto un artículo una compra venta y lo sacan a la luz y el tipo dio con él muchachos cuando se tiran cuando me hacen esa vuelta ya porque el efecto yo lo empeñan mi nombre ellos me hallan a la casa cuando bien y creo que que yo siento el ruido que frena en toda esa gente muchacho que yo bien y que cuando vino para la gente viviendo el diablo cuando muchachos rompen que yo dije que quiero volar me di que desde el plato de mi casa yo tenía un modo de escape bacano pero yo me tenía rodeado la cuadra muchachos la fuga en el tipo que lo que que me acabamos de bocayete un métete desde el piso que esto y mira comandante que lo que pasa lo que hubo de ponerle posa mírame vamos a hablar ven yo tengo un motorcito me entiende que esté abajo vamos a hablar mírame busca el chaleco nuevo y yo creo que usted me está hablando comandante lo que me daba medio galleta muchachos cada vez que me decía busca el chaleco yo lo que iba a buscar el chaleco del motor mirenlo ahí comandante aportó trabajando conmigo como el otro muchacho poco pero que tú sabes yo coge pero que ya se echale cotaba aquí vendido en capotillo eso lleva un pan allá y lo cambiamos por tu paciente lo cambiamos por el cuarto lo cambiamos por de todo y seguimos seguimos rompiendo y dios te sabe sabe también yo me vi feo no no hiciste cárcel por eso claro yo fui a frenar a hallos y con los compañeros no pudieron dar ese robo tú lo hiciste cuando saliste de la de san pero de una vez fue el primer robo que tú hiciste al salir de la cárcel de san pero tú sabes que uno viene medio recogido y vainita primera cárcel que yo hice yo pasar un par de meses y después dime tú no es que eso no lleva pero eso fue el primero que tú hiciste porque no hiciste más no no yo 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 y separar después de eso porque después o sea ese le llegan pero yo voy a durar par de par de meses y el trabajo medio cohibido porque me estoy entregando a la sociedad de nuevo y tengo vaqueando el sistema cuáles son los que están después de que son los que están activos que no son los que están los robos que tú hiciste antes antes cuando saliste la de la de allá de san pedro eso que yo quiero saber porque por parte no hay ese par una vez que había una tipa ahí que estaba hablando de la sede que está sumo supervisando cuando eso estaban poniendo los contadores y por casualidad de la vida voy a esa tipa que está hablando por teléfono y o sea la tipa está hablando por teléfono y pasa bujía y ha dicho hay esa tipa hablando por teléfono así es ese porque a favor y no le he visto y no acaba bujía bien de llegar aquí arriba cuando viene la tipa de que hay que lo que es un bujido y cuando me diga de que que morir le dio era de un manazo a la tipa muchacho cuando se estaban los de 60 y en su tiempo muchacho ok por ejemplo con este cárcel vamos a volver vamos a volver donde mismo donde mismo estábamos en el robo que tú le hiciste al policía dime de ahí para allá qué pasó contigo la cárcel que cogiste yo ahí frené allá en ajayo en ajayo lo que hay en ajayo allá ya tuve par de enfrentamiento entiende porque había un par de par de gente porque también el gobierno quería abusar y mentira uno siempre me entiende se ha sabido fluido acá no y no dejó que abusen porque hay gente que dicen que que no ni a mí ni en ningún lado ni en ajayo ni en la victoria ni en ningún lado de esos desolados que yo ha frenado por ahí y que tú eres el presentante mándame a ver en la plancha y le daba su fuetazo la llega entonces la llegada la llegada tuya ya en ajayo esa fue la primera cárcel aquí en la capital que pues la llegada tuya como fue allá como te trataron allá un tipo que me tiene eso sobra me tiene eso sobra en verdad porque esos campesinos de por ahí no quieren saber del capitaleño porque ellos saben que nosotros somos culebra que nosotros si no dejan penetrar y bobo pues sí tipo me tenía bobiaísimo loco en el sentido que una vez que una ocasión que iba pasando y también me dice abriendo ahí está por ahí cuando veo lo que hay atrás muchachos desde el síndico me entiendes en su gobierno está padrinado y le hay perdecorita no puedo decir que abril niña niña muchacho por casualidad de la vida le ha llegado la libertad al representante llamado siri él el que me dio que me dijo ahora abrenme ahí que siempre estaba como midiendo que ya le alice la máxima ya la gente de todo el que ha abusado ya se fue la cabeza le dan para ellos tú sabes y de una vez le llaman para el traslado apartemos aparte de ellos que ellos mismos lo pidieron coño fulano se va a ser y se va yo no puedo estar aquí un problema entonces el patrón es el que me va a sostener y la boleta y todo el bobo ya se fue el patrón fútbol de ellos pidió entrar a despidieron traslado para otra